Música Claro, he visto bastante potencial como le comentamos, ¿no? Estiramiento con gran facilidad Pero todo es una constante práctica Hay que tratar de trabajar más Que estén practicando, que también los padres los ayuden Y ya les he dado los pilares importantes Que son la puntualidad, ya el respeto En parte dentro de la clase Quisiera felicitar el emprendimiento del doctor Ramón Ereña Pues en esta ocasión nos se ha dado la oportunidad Nos se ha brindado a todos nuestros hijos Para poder participar en estos talleres, ¿no? La condición de mi hija está participando en el taller de karate y danza Pues nos sentimos como mamás orgullosas de tener este tipo de alcaldes ¡Hey! ¡Vamos! ¡Listo, chicos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.